El 8 de diciembre del año 2012 fue la última vez que Hugo Chávez se dirigió al país. Ese día informó que debía someterse nuevamente a una intervención quirúrgica. Fue imprescindible someterme a una nueva intervención quirúrgica. Fue cuando Chávez puso Venezuela en manos de Nicolás Maduro. El entonces presidente pidió que si fallecía, sus leales apoyaran a Maduro. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este 5 de marzo del año 2021 se cumplen ocho años del anuncio oficial de su muerte. Sin embargo, son muchos los venezolanos que creen que Chávez pereció antes. Tuya es mi alma, tuyo es mi amor.